difíciles cuando se porte mal si es que se va a parecer al papá y pues en medio de todo eso que Dios nos dé sabiduría también para disciplinarlo para mostrarle amor para dedicarle tiempo también sin dejar de dedicarle tiempo a nuestra hija y por último quiero mencionar lo que mencionó Ana allá en el libro de primera de Samuel Ana dijo por este niño oré y ahora que yo lo tengo lo dedico al señor pues honestamente no podemos decir todo porque nosotros no pedimos por este niño en este momento le dijimos al señor señor cuando ya estemos uno o dos años en eeuu danos un hijo el señor no dijo no Mirna va a viajar embarazada y así va a ser entonces no lo queríamos todavía no lo esperábamos pero un hijo es un regalo de Dios ha sido una gran bendición desde el momento que estaba en el vientre tirando sus pataditas y ahorita que estamos aquí pues nosotros queremos dedicárselo al señor y tal vez para algunos que en algún tiempo tal vez no hemos entendido el significado de la dedicación dedicarlo no solamente es un ritual no solamente es algo simbólico sino que también es la idea de que nosotros le decimos al señor gracias es nuestro porque tú lo has dado pero a la vez es tuyo y si algún día tú lo quieres usar en tu ministerio y sería nuestro anhelo pues que así sea si algún día te lo quieres llevar de misiones lejos de nosotros nos va a doler pero que así sea o si algún día contrario a lo que muchas veces como padres queremos que nosotros como padres irnos a la presencia del señor antes que nuestros hijos pero si algún día dios dice que él se tiene que ir antes pues con todo el dolor le diríamos señor te lo dedicamos es tuyo entonces lo entregamos en tus manos entonces les invito a ponerse en pie hermanos vamos voy a hacer una oración para dedicar a natanael mauricio reyes y simit oremos buen dios y padre te damos gracia en este momento por la vida que nos das a cada uno de nosotros aunque sabemos que la humanidad nos ha dado el privilegio de poder procrear y poder tener niños todo eso señor no sucede si tú no lo permites todo eso señor no sucede si no está en tus planes cada uno de nuestros hijos son un regalo señor y como el salmista dijo son como saetas en manos del valiente son una gran responsabilidad señor que nosotros debemos saber administrar debemos saber enseñar y las cosas que ellos aprenderán las cosas que mi hijo natanael aprenderá de educación de la palabra de dios de la salvación pues primeramente deben de venir de nosotros queremos en este momento señor pedir sabiduría a ti para poder educarle y enseñarle de la mejor forma queremos asimismo señor también dedicarlo ante ti queremos ponerlo en tus manos que seas tú el que lo proteja señor el que siempre le des la sabiduría para poder salir adelante en esta vida a nosotros también danos el amor para poder impartirle a él cuando sea necesario darle la disciplina que también lo hagamos con cariño y amor esperamos señor que si tu voluntad así lo permite algún día él también te sirva y que la gloria y la honra sea para ti gracias señor por este regalo tú nos lo diste y a ti lo dedicamos en cristo jesús te lo pedimos amén pueden sentarse hermanos y dejamos el tiempo con el hermano oscar irme vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver